Hace frío y usted busca la mejor moda, sí, pero no solamente usted, sino también a los que más amamos, nuestros cachorritos. Y para eso hoy vamos a mostrarle moda para los perritos. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias a ti. No, por supuesto. Ahora mostrémosle un poquito a la gente porque hace frío y ellos no van a pasar de moda jamás. No, claro, para los perritos también tienen que abrigarse en este frío y con moda. Mostrémosle un poquito a la gente entonces de lo que tenemos. Ahorita tenemos, esta es la colección de invierno, están las chamarras universitarias, que es la que está luciendo capu. Pucca está luciendo un vestido de paño con cuello de piel. Dakota está con un abrigo de piel. Y ese renegón es papi. ¿Cómo se llama el renegón? Papi, papi. ¿Ella es la dueña del renegón? Sí. ¿Sí? No, dice. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Natalia. Natalia, a veces dicen que los animales son como los dueños, ¿será? No. ¿Usted renegó la? No. Tal vez es porque está un poquito asustado, quizás sea eso. ¿Le podemos mostrar a la gente qué es lo que tiene, por favor? Hola, no, no te voy a hacer nada, te prometo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el traje que tiene? Él está con un disfraz de chimuelo de piel. Él tiene cuatro tipos de tela y con las cuatro patas, ¿no? Bien. Entonces, adentro tiene otro color. Esta es una confección nacional, por si acaso. Ya. Nosotros tenemos muchos clientes internacionales que vienen y han descubierto que esta línea que representamos nosotros es de muy alta calidad. ¿Quién se imaginaría que ladres así si tenés una cara de bueno o la...? ¡Ay! No, déjelo. No todo es lo que parece. Me voy a quederlo aquí. Este sí se vea. El hoy en este video después va a salir en todos lados. Bueno, ¿cómo está? No pasa nada, no pasa nada. ¿Cappuccino? Aquí está, a ver, ya no quiero que se alborete nada. Tengo perros de pasarela. Como no sé cómo son tampoco, ustedes avísenme cualquier cosa. Por este lado, ¿cómo se llama? Capuccino. Capuccino. ¿Cómo se porta Capuccino? Él es bueno. ¿Sí? Él es bueno. Sí, le voy a creer. Él es bueno. Él se deja de hacer. Le voy a creer, se deja de querer. Y por este lado, las chicas, ¿cómo se llaman? Ella es... Ella es Dakota y ella es Puca. Dakota y Puca. Bueno, con moñitos, con vestidos, con abrigos, con disfraces, amigos. ¿Dónde encontramos toda esta ropa? Está en Canicat, es una tienda que está en la avenida Busch 1152 y en nuestras tiendas asociadas que se llaman Dimac, que están en la Radial 19 y en la Santos Dumont. Bien, buenísimo. Gracias, gracias, Claudia. Gracias a todos por haber venido.